A mí me llaman peludo y he nacido en bella unión A mí me llaman peludo y he nacido en bella unión Soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón He venido caminando desde Artigas hasta acá He venido caminando desde Artigas hasta acá Todo el camino gritando ¡Viva Sendik, Utah! Con mi china y mis gurises, sin maleta y desarma Sin maleta y desarma Yo vine aquí porque quise, a mi naides me ha mandado Vine con otros setenta y el gobierno se asustó Vine con otros setenta y el gobierno se asustó Vaya sacando las cuentas, no pregunte quién soy yo Apenas soy un cañero y he nacido en bella unión Apenas soy un cañero y he nacido en bella unión Cuente conmigo a parcero para la revolución